En otras noticias les contamos que en el desarrollo de la Operación Internacional Eclipse se lanzó una ofensiva contra el abuso sexual de menores liderada por la Comunidad de Policías de América, la Ameripol, que contó con la participación de la Guardia Civil Española. Fueron capturados 14 pedófilos que distribuían material de violencia sexual por Internet en 12 países de Latinoamérica. Las autoridades ibéricas permitieron identificar a estas personas mediante el rastreo de las direcciones IP desde las cuales estaban intercambiando los contenidos de pedofilia. El Centro Cibernético Policial dio captura en Bogotá a un hombre de 59 años de edad a quien se le incautaron más de 65 dispositivos de almacenamiento y en estas unidades los peritos del Laboratorio de Informática Forense hallaron aproximadamente mil archivos entre imágenes y videos en los que se evidencia los vejámenes a los que eran sometidos menores de edad. La operación Eclipse también se ejecutó en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, México, Uruguay y Venezuela, países en donde se registraron las demás capturas.